y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de overwatch vamos a intentar jugar algunas partidas o una partida por lo menos aquí en captura la bandera con nuestro querido cerdo que me tocó ya saben aquí cuando la cajita que me regalaron del evento vamos a ver espero que salga relativamente bien porque jugado y esto es muy mucho tema de suerte que quieres que te diga o sea no es mi modo favorito yo prefiero jugar partidas normales y ya está qué quieres que te diga pero bueno vamos a ir con el cerdito y a ver cómo nos va vale por cierto este skin tampoco es de mis favoritas pero bueno no está mal o sea es una skin que está decente ahora no se compara con el pescador y tal o el carnicero pero está buena está chida está bonita vale esto es mi otro punto una mails una fara que tienen daño tienen de todos los daños posibles el uso que escucho del de ellos cuidado por ahí hay algo que se murió solo vamos venga muerto es una fara en el piso esto lo o la bandera ha sido recuperada cada vez que tengo que recuperar la bandera voy a hablar con el cerdito yo creo que es lo más importante a hacer mi pareja de monstones ya casi es la lista otro ejército contigo entendido jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja ¿Qué hace nuestra Ashe? La verdad es que... No es muy buena como Ashe, ¿eh? No es muy buena Ashe. No señor. Esto está por aquí agarrando picks. Venga, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. No se puede ir sin más. ¿Qué intenta? No se puede ir sin más. ¿Qué intenta? No se puede ir sin más. Vale, está el enano protegiendo. Por ir a este lado... Por esto, ¿sabes? Y le jodí su gancho, es lo mejor. Vale, por lo menos, ¿sabes? Lo saco de acá. Venga, venga, venga. Mi habilidad máxima sigue recargándose. Asómate. ¿Qué pasó, amiguito? Vale. Vale, ok. Dos ultis, no está mal. Izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Le di a un toque, man. Toma. Alguno de los tiros dispersos tendría que darle. Muerta. Venga. Un bastión. Uy, un bastión. Este tiene que ser el cerdo, eh. Ayuda, 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 ayuda. Venga. Llegamos uno. Gracias, Lucio. Tú sí eres, buen man. Dios mío, ¿tienen Oriza acá? ¡Tienen Oriza ahí! Defendiendo y todo. Madre mía, la ratonera que está montada. Vamos a necesitar una sombra o yo qué sé, pero... Imposible va a ser sacarlos de ahí así. Sus cerdos se cambió, ojo. Sus cerdos se cambió, le terminé ganando el combate. Ahora. Tienen una sombra. Tienen una sombra. Pero es algo que... No me he hidratado mucho. No me he hidratado mucho. No me he hidratado mucho. Eso era, era la sombra. Lo sabía. Supongo que me toca aliciar. Tu bandera ha sido recuperada. Vale. Vale. Joder. Joder. Eso me complica un poco más. Oye. Demasiado daño. ¿Quieres pato estos men? Cállense. Cuidado. Ague. Ayúdame. Déjame. Ayúdame. No, 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 no. No, no. Venga. Es el todo o nada. Debe justicia desde el cielo. ¡Ay! A punto, a punto, a punto, a punto. No, no, no. Mejor quedarse, quedarse, defender y ya está. Muerte súbita. Ok. Voy con mi morsa. Y a ver cómo nos va. Venga, hay que posicionarse al de una. Primer pick. Buenísimo. Fue horrible. No hay que ir así tan a lo loco, eh. Ahí está. Muerto el Lucio. Eso es buenísimo. Ayuda, 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 ayuda. ¡Cuidado! Ay, el Lucio estaba conmigo. Lo sabiendo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos, Genji! ¡Vamos, Genji! ¡Eso es! Muy bien. El disco es el que no para de sonar. GG. Este Lucio jugaba re que te bien, eh. Re bien, re bien. Y vamos a darle a estos por bueno. Mira ese ahí. Ah, qué bonito. El Lucio me botó. Mira eso. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a intentar una más. Si no, lo dejamos hasta aquí porque tengo caja para abrir. Coño, que no para de hablar del disco. Me cago en la puta. Está muerto el canal y cuando tengo que grabar se revive esta weá. No, me gusta que la cosa esté ahí, bebita, bebita. Me gusta escucharlo ahí conversar. Eso es bonito para mí. Tenemos cajita para el final del vídeo. Vamos con nuestro cerdito. Vamos a continuar. Y a ver si podemos defender bien este punto. Porque es complicado. Por lo general la gente se suele meter por la derecha u izquierda. Ya saben. Por donde no está el vacío. Por donde no se suele capturar el punto. Vale, no es mal equipo. Aunque no veo una defensa sólida. Eh... A ver si West Joker... Smash! Eh... Se pilla algo interesante. Más... Defensivo. Vamos a ver. Venga. No sé. Hablando de nuevo de la skin. Está buena. Me gusta. Es la única skin en donde se le ve como un cerdo. Entre comillas sabes por la máscara. Pero... No sé. Tiene mejores. Tiene mejores en mi opinión, eh. Es lo que hay. Bueno... Reinhardt. Puede estar interesante. Let's go boys. Let's go. Oh! Se rompió. Cuidado. No se metan ahí solos. Oh! Me reflejó el gancho. No sé si deberíamos estar todos metidos aquí. La verdad. Help me. Help me. Eso es. Gracias. Eso es. Adiós. 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 Nice try. Eso es. El puntito para el cerdo. Quédeme. 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 Gracias. ¿Dónde está mi Mercy? ¿Qué le pasó a mi Mercy? Mercy. Mercy. No, no es mi Mercy. Esta es mi Mercy. Como tienen la ratonera aquí metía, eh. 이라,... Que intentas amigo que intentas. Ven, 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 ven. sal de ahí. Sal de ahí amigo, sal de ahí. Sal de ahí. Sabe más que quiere salir de ahí? Eso es Y aquí vamos a bailar El baile de la captura Confío en mí Oh, fuck Que alguien se esté ahí Quería hacer mi baile de la captura, ¿vale? Son malvados Eso es, bien Ahí está Ya con el Reinhardt es más sencillo recuperarla, muy bien No, Reaper, así no funciona Baja, baja Baja Me quieren dejar las conchas de su madre Venga, 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 venga Ah, casi No, aquí ¿Cómo lo habías perdido? Tengo esa duda ya A ver, vamos a agruparnos Regroup 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 Defendamos bien nuestra bandera primero Y luego intentamos ir por la de ellos Con algunos pixechos Dios mío Dios mío Swash El baile de la El baile de Quiero hacer mi baile La concha de su madre Venga Ahí está No me voy a quedar por acá Puedo conchistear al que venga No, 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 no Así no Así justamente no ¿Quién puede venir de ellos? La sombra Eso es, eso es, eso es Venga, venga, venga Yo defiendo, yo defiendo a mi Pharah Que la Pharah vaya Eso es, Pharah Bien Perfecto Perfecto Hicimos bodyblock ahí Tanqueamos todo el daño Que el bomb no pudiera Dispararle a otro objetivo ¿Algo por aquí? ¿Alguna sombrita por aquí? Ah Sombra, sombra, sombra aquí Sombra aquí Sombra ya, maquillate Torre tan enemiga destruida Sombra aquí Sombra allá Sí Sí que había una sombra por aquí Ok Y no la capturan todavía Y no la capturan Increíble Salto Hizo el salto Y creo que con el salto se le va al Hanzo No está mal No está mal Oh, en serio un Bastion aquí Eso es Maten ahora Eh, eh, eh La Pharah, la Pharah, la Pharah Ojo, ojo, ojo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tenemos el 3, el 3, el 3, el 3 El 3 GG GG GG, wep Es lo que hay Es lo que hay Se obcecaron demasiado aquí adelante Y mientras tanto en mi equipo Por otra parte Llegó y les hizo placa Como este buen nos hizo placa a medio mundo aquí Ay, qué excelente final Qué excelente final Vamos a votar a nuestra Mercy Que se lo marcó Gran Mercy Amor a las Mercy Y vamos a dejar este video por acá Vamos a salirnos de aquí A ver Bueno, a ver Hablando de Ahí estamos Que fueron los que Ayudaron a todos los que Marcaron puntos A mí me estuvieron curando Me hicieron el boost Me Luego al afara lo mismo Así que Vamos a salir de acá Vamos a abrir nuestra cajita Que tenemos Uy ¿Por qué tengo 3? ¿De dónde es aquí 3 cajas, loco? Bueno, tengo 3 cajitas para abrir A ver cómo está mi suerte Por favor Señor Azul Vale, tengo el de El de este Mmm No Segunda caja Vamos a ver Azul Doble azule ahora Vale Y la última Ya con esto despido Si así no sale nada Pues es lo que hay Tengo una mala suerte Asquerosa Y tenemos Oh mira Pose de victoria No está mal Y una skin Épica del juego No está mal Sombra Piros Linda Coqueta No está mal Bueno gente Vamos a dejar Te tendré Te tendré Vamos a dejar por aquí El video Queda estrenadita De esta skin De Del Cerdito Vale Se llama Valle Pero queda estrenadita La skin La verdad es que Como digo No es de mis favoritas Yo prefiero la de la morsa Mil veces Pero es lo que hay Había que intentar grabar Y dejar algunas cosas grabaditas Sin más gente Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ocasión Con más Overwatch Hasta la próxima Y adiós Jeep Fuera